...a la red número 4, en el nivel secundaria, a la institución educativa, el americano. Ahí está la barra del americano. Recuerden señores, que los profesores y todo lo que definan, tienen que estar con trajes típicos, ya saben ustedes la base. Ahí está, se va acercando el ganador. El ganador secundaria, de la red 4, el americano. De la red 4, el americano. Continuamos con ese desfile, con ese pasacalle. Miren los colores, miren la vestimenta de los alumnos del colegio americano. Profesores, personal docente. Red número 4, ahí están, ingresando a los profesores. La vestimenta hermosa, bella, multicolor. Representando a esta gran danza, la fiesta de la cruz de Huaynaio. Una reseña muy importante, vamos a ver a continuación. ¡Aplausos para el colegio americano! Americano, representando a la red número 4. Institución Educativa Privada del americano. Juntada un primero de abril, que tiene como necesidad de la comunidad de San Juan de Unigancho de recibir una educación inteligente, inicial, primaria y secundaria. Ahí están las profesoras, una hermosa para las profesoras. Vamos a danzar las profesoras. Los alumnos, la marca del colegio americano. Haciendo gala, cerroche de energía el día de hoy. Así es nuestro Perú, así celebramos nuestro Perú. Como le vencer el día de hoy. Y esta es la representación de la fiesta del cruz de Huaynaio. En Estampa se desarrolla de 2 al 4 de mayo de todos los años. En el departamento de Lima, provincia de Llovios. Distrito de Huaynaio. En el parque inter que se hacía en el centro de Huaynaio. En el partido de todo el colegio, en la nueva institución de la política mexicana. ¡Viva! ¡Viva! La fiesta de colores, verde, bronco, flores. El maje típico de la provincia de Llovios. La cruz de Huaynaio. La fiesta como debe ser. Así se celebra la fiesta del Perú. Señoras y señores, gracias al colegio americano representando a la red número 4. El jurado calificador tomando en cuenta todos los detalles.